¿Sami? ¿Quién paisa? ¿Quién paisa de la universidad? ¿Quién paisa de la universidad? Ay, ¿Quién paisa de la universidad? Iyer testidad. ¡Oh, es lo que está! Ay, ayunco. ¿Cómo va a la lagla? Ayun, yun. Dito, nos puso. Yun, dito, nos puso. Tienes para que no se acceder. Para que no se acceder. ¿Dito? ¿Dito? ¿Dó? 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 ¿Dónde está el padre de Judas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.